¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo en esta cobertura especial de todo Diario Media Group. Soy Efraín Meneses y como usted sabe, desde las ocho de la mañana le estamos informando en Destinos dos mil veinticuatro con todo este despliegue total del equipo profesional y por supuesto especializado de Diario Media Group y la radio del diario en todos los rincores de Chiapas, paso a paso, minuto a minuto de todo lo que ha acontecido en esta jornada que es histórica por supuesto para las y los chiapanecos y también para los mexicanos en donde al parecer prevaleció la paz, pero prevaleció el orden, pero además la participación ciudadana que son los elementos que efectivamente consolidan un estado y un país en desarrollo. Así es que de eso le vamos a estar informando más adelante, pero vamos a iniciar porque precisamente tenemos la oportunidad de platicar con uno de los actores políticos importantes que también usted ya ha seguido, ya conoce y tendrá mucho, mucho trabajo también por delante. Así es que saludamos acá en cabina en el set de Diario Media Group, está con nosotros Luis Armando Melgar, candidato, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y recibirte en persona. Saludarte, muy contento el día de hoy, como dices, una gran jornada, gran jornada electoral. Yo creo que vivimos hoy contra todas las expectativas, había mucha inquietud, todo el mundo estaba muy nervioso de cómo íbamos a ir a administrar la violencia en el estado. Afortunadamente fue un proceso en paz, un proceso que yo no te diría que no hubo incidencias, pero sin embargo prevaleció la paz, prevaleció la tranquilidad, pero sobre todo la participación ciudadana. Es lo que platicamos en este instante, veíamos los reportes a lo largo de todo el día en todas las casillas electorales, muchísima gente votando. Los resultados, ¿Cómo ven los resultados Luis Armando Melgar? Pues mira, primero, un gusto enorme por la doctora Sheinbaum, porque confirmó su victoria en Chiapas por un margen amplísimo y sin lugar a dudas por Lalo Ramírez, por nuestro gobernador Eduardo Ramírez, que sin lugar a dudas fue contundente en su triunfo, lo acaba de decir ahorita en su conferencia de prensa, es un espacio de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de propuestas, de entrar a trabajar, a construir lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que me des la oportunidad de que decirles que les quiero agradecer a todos nuestros amigos, que nos dieron la confianza, que votaron por nosotros y decirles que consolidamos el triunfo en el Senado. Decirles que es muy importante para mí saber que soy, ahora sí, que vale dos de su confianza, que tengo y tengo para cumplirla y decirles que no les voy a fallar, que estoy muy contento con el resultado electoral, que sé que ha sido un proceso competido, muy competido, sin embargo, en paz. Totalmente de acuerdo con usted. Sin duda hemos tenido la oportunidad de platicar previamente cuáles eran los proyectos fundamentales que va a impulsar Luis Armando Valgar desde el Senado, ya con una experiencia anterior también en este proceso con tantas cosas y propuestas hechas, pero hay temas torácicos, la juventud, el medio ambiente, el desarrollo económico. La juventud, el medio ambiente, el desarrollo económico, muchos temas que ya nos alcanzaron, como es el caso del cambio climático y como le dije a la gente, las propuestas no son propuestas de campaña, son confianza lo que se construye, es decir, lo que estuvimos diciendo es parte de un ejercicio de pensamiento, de reflexión y de compromiso con la gente. Así que me siento muy contento de que voy a ser su senador de mayoría, que ganamos, le ganamos a Morena, le ganamos al Frente, al Partido Revolucionario, al PRD y al PAN juntos, no fue un proceso fácil, pero sin embargo, hoy nos sentimos tranquilos de que le vamos a cumplir a la gente y vamos a cumplir bien. Retomando un poco, Luis Armando, el tema de los resultados, ¿cuáles son las bases, los fundamentos que tenemos hasta el momento? Datos porcentuales, la gente siempre pregunta cuántos puntos arriba, cómo está. Mira, no te pudiera precisar, Efren, porque ha sido un proceso muy competido, ha sido un proceso donde el Frente dio todo lo que tenía que dar, me entiendo, Morena como partido en el poder también, sin embargo, yo creo que en el caso de Melgar, el Verde, pusimos una propuesta, varias propuestas y creo que fueron propuestas muy bien aceptadas por la ciudadanía, muy bien valoradas, yo te digo que el sentimiento popular demostrado a lo largo de la campaña fue un sentimiento palpable y que me da mucho gusto hoy poder tener la oportunidad de decirles a todos, les vamos a cumplir. ¿Dónde le tocó votar a Luis Armando Melgar? Voté en Tapachula, muy temprano hoy, por cierto, una cola larga, con sol muy bonito, pero sin embargo, una de las cosas que volvemos a lo mismo, como en Tapachula, como en todo el estado, la afluencia fue enorme, fue una presencia ciudadana muy importante, la gente con una enorme convicción cívica, con una participación, con un ejercicio de conciencia democrática, lo cual lo celebro, porque Chiapas rompe con eso sus cadenas, en el sentido de decir, no iba a haber paz para poder ejercer el voto, y sí la hubo. Sí, era un temor constante que había en estos días, ¿no? Todas las casillas, no había una casilla que no tuviera tenido una presencia importante, y yo te puedo decir que no lo sé de cierto, el INE lo va a corroborar, en el caso del IEPC, en lo estatal, que Chiapas rebasó por mucho la meta del 60% de participación, y no tengo la menor duda que nuestro gobernador no te diría electo, porque todavía no tiene su constancia de mayoría, pero sí el claro ganador por los 11 partidos que participaron, este sin lugar a dudas, Lalo es hoy nuestro gobernador, y con esto demostramos un gran ejercicio democrático, una gran jornada cívica. Perfecto, ¿cuál sería el mensaje de Luis Armando Melgar a la gente que le dio la confianza, y en su caso a quienes no, porque esta representación de un senador, sin duda es trabajar para todos, como tú lo has hecho ya con experiencias Pues mira, como lo decías, no es regresamos, tenemos el, la enorme fortuna de poder volver al Senado, por la puerta de enfrente, y decirles a la gente que estamos muy contentos, que no les vamos a fallar, y que para nos, para mí en lo personal, es una muestra de confianza, es una muestra de confianza, y es una muestra de confianza para Chiapas, una muestra de confianza para México. Felicidades por el ejercicio democrático, y felicidades y agradecimiento a toda la gente que cree, y va a seguir creyendo en tu servidor, Luis Armando Melgar. Perfecto, pues esperamos verte pronto, también ya con tus propuestas, y por supuesto muy bien representados en el Senado, algo más para agregar a los chapanecos. Nada, decirles que lo felicito a todos, nos debemos de felicitar como chapanecos, de haber sido parte de un proceso ejemplar, un proceso que, independientemente de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir últimamente, de inseguridad y de más temas que como ciudadanos han padecido, hoy tuvieron la oportunidad de votar, hacer valer su derecho de voto, y expresar su sentimiento, y eso es lo que se celebra. Yo le doy las gracias a todas las chapanecas y los chapanecos que votaron por mí, y decirles que no les voy a fallar, que estoy muy consciente del reto, estoy muy consciente del compromiso, Efren, y que muy contento por el voto que me dieron, y muy contento de ser su senador. Perfecto, pues gracias Luis Armando por esta exclusiva, esta oportunidad de platicar con las y los chapanecos que nos están viendo. Seguimos con esta cobertura especial en Destino 2024, por favor, está muy pendiente de las plataformas digitales, y por supuesto acá en las radios del diario. Volvemos en cuestión de instantes.